hola amiguitos de villanos hola que tal vamos con las cositas que hemos conseguido que nos traigan en este spiol 2024 que nos traigan porque nosotros no hemos ido hemos hecho un par de intentos han salido todos rana cual no ha podido ser entonces también hemos hecho varios intentos para que nos traigan y alguno también es lo que os vamos a enseñar es un total de siete jueguitos y pero creo que vamos a empezar primero por las cosas que estaban apuntadas y lastimosamente al llegar al stand le dijeron vete para tu casa error correcto la primera de ellas la que he dicho yo salpior salpior juego que salía a través de aporta juego que era el santa maría re-implementado bien ilustrado y como dios manda pues si lo vendes escríbeme por privado y nada nos quedamos sin él y el segundo que a mí me sorprendió bastante y es una putada la expansión de barcelona paseo de gracia paseo de gracia nosotros diréis pero y por qué no te esperas a que la saque pues porque tenemos la copiabas en inglés exacto la colaboración nosotros la tuvimos con la editorial madre barandais no con maldito games entonces claro mezclar idiomas pues a mí me toca un poco lo que viene siendo la bolsa escrotal pero bueno miraremos a ver si se puede conseguir de otra manera pues y si no pues haremos el mejunje art attack y mejor de él son las únicas cosas que no pudimos conseguir a ver de la última utilísima lista que teníamos para claro porque de lo que os vamos a enseñar hay cosas que fueron nombradas por mí o enseñadas en los diferentes vídeos que os hice de spiel de esen de este año pero hay otras cosas que no que son esas cosas que no fueron nombradas pues una de dos porque se me pasaron o porque directamente la editorial pertinente nos escribió se puso en contacto con nosotros para ofrecernos una copia es decir lo que os vamos a enseñar ahora hay cosas que han sido pagadas hay cosas que han sido pagadas con descuento por colaboración y así hay cosas que son directamente entregadas por la editorial tú te acuerdas cuál es cuál lo puedo mirar lo puedes mirar yo hay una cosa que sé que sí y otras que no entonces por ir mirando de acuerdo pues nada vamos a empezar con de arriba abajo así lo vamos cogiendo y perfecto y sin problema este si mal no recuerdo viene siendo colaboración y no tuvimos que pagar absolutamente nada correcto y es el pol si pol o otoño sería como caída caída de las hojas pero es por el otoño obviamente sí pero no es el verbo de caer no es el verbo caer se refiere a estación vale no te marques un chocas no me jodas este juego es un juego específico de dos ya os hablé de él si quieres vete abriéndolo y es un juego qué aquí está buscando enseñarlo de 10 minutos para más de 10 años de 30 minutos y para los jugadores yo lo que más destaque de este juego cuando lo enseñé que estaba lo grabé cuando grabé el vídeo si es a ver si pones la portada es que si yo veo esa portada me viene a la cabeza un juego si tú quitas el esto qué portada es ese verde el tío es la parte son los mismos árboles árboles que el verde tú lo ves así en verde el zorrete y es el verde si me dices que es una expansión de verde o una expansión de pradera también me lo creo bueno si la estética también se parece el dibujo nada ábrelo específico de jugadores básicamente es rollo puzzle si mal no recuerdo componente no tengo ni la más remota idea de cómo funciona eso te va a decir este es tablerico tablerico y es un poco hortera el tema del loseteo pues es muy es muy cascadia eso es lo que iba a decir que yo me llamo en primera instancia la estética porque me recordaba lo que viene siendo el verde cuando me metí es loseteo hexagonal a lo cascadia con losetas encima en lugar de con animales con lo que viene siendo también son animales y champiñones dicen una expansión del forest alfélico si también podría ser yo creo que es de ese rollo yo no tengo ni idea de cómo funciona porque obviamente no me lo he preparado pero es la idea pero es de caja pequeña anchota y con componentes al saco muy buena idea el tenerlo de eso queda porque si no esta caja se tendría que ir tamaño claro ooooh se juega con las esquinas claro es que eso parece tienes la parte de atrás los colores del terreno tienes los colores de las esquinas y tienes los animalillos encima sí sí se ve sí se ve ahora que se juega sí o no ya no lo sé obviamente lo miraremos a este le tengo muchísimas ganas pero si me recuerda un poco a a eso vale a ver si pone algo así que pueda más o menos leer setup no pero sí es que es mira tal cual gente mira y tal cual enseña eso sí subelo eso es la la preparación la preparación del cascadio los chetas con el frente y en la bolsa y van saliendo sí a ver cómo funciona el otoño ha llegado y es que si sé lo que pone pero no sé cómo traducirlo y la caída de las flores ha coloreado el bosque de robin que es robin robin es murciel no robin es petirrojo robin es un tipo de pájaro bueno el robin anuncia el frío inminente este no sí sí está batman y robin robin es un pajarico en fall tú creas junto a tu oponente together sí un ecosistema de otoño oh vale toma me llamo bastante a ver cuánto es de copia o no respecto a las cosas que estamos hablando cálico cascadia pradera everdel bueno yo creo que tira más a ser un cascadia sí yo creo que sí no voy a decir re re vitaminado como se dice vitaminado porque quizás tira por otras mecánicas pero yo creo que algo así sí que va a llegar o alguien tiene mucho miedo de que se parezca demasiado a cascadia o algo así llega en español no crees no porque el inter rocket creo que no hay nada en español son los de hens que hicimos nosotros el vídeo de las gallinas hay otro que se llama corny corny como se dice que no es en inglés corny o corny bueno esa es la editoria creo que no hay nada en español la verdad sea como sea ahí lo tenéis te diría no sé si es el tercero que tengo más ganas de jugar eh vamos con el siguiente sí este no lo habéis visto en ninguna en ninguna bueno y fall fue colaboración sí 100% gratis este no he hablado de él porque no lo vi o cuando yo grabé los vídeos no estaba ni subido y es ni más ni menos que el ribet ribach no sé cómo se dice ribajes ribajes juego de catch up games toma vete abriéndolo de 1 a 5 jugadores más de 8 años 25 minutitos y que es el roll and ride y se ha quitado y se ha quitado el roll and ride de s vale que tengo aquí las reglas en inglés porque catch up es una editorial francesa el juego es en francés es independiente absolutamente de todo el idioma entonces tenían impreso aparte en inglés los manuales básicamente este es cómpralo cómpralo al 100% ¿verdad? de su precio correcto siendo de catch up games puede ser fácilmente una producción que llegue en español si ya sea por maldito arrakis me han enseñado un poquito vale aquí tenemos que tenemos mira el far away el mineap mineap es de a ver empecemos desde el principio mineap es francis ese es el courtisans lo trae maldito el cubosaurus no lo trajo el cubis se lo trajo maldito el orichl si le trajo maldito par a wave maldito arrakis guardianes maldito asteras maldito Peepertails Mercurio Loop Asmodi Expansiones de Loop Expansiones Expansiones Hijos de fruta Eso no cuenta porque realmente es licencia Faraón Sí, porque esto es de De Pandasaurus El faraón fue Arrakis O sea que Y por aquí tenemos Troquelico Que son prismáticos No, son papiros Son papiros, un redondel con cosas Espera las diferentes áreas De las islas Encuentra las reliquias de los ancestros Y completa Tu árbol de Wisdom ¿Cómo se traduce? Tu árbol de los deseos Para adquirir Knowledge ¿Qué son? ¿Conocimientos? Conocimientos Al final de la partida El jugador con más scrolls Gana El juego Capirón Exacto Vale, que todo esto Vale, después de eso te dice Aquí Se materializan como scrolls El conocimiento Vale Mira y esto son cartas Oh, qué bonitas son Qué bonitas Que se pintan Que se pintan Que Que se pintan No, no se pintan Sí, sí No, no se pintan Míralo Nena, que no se pintan Que no se pintan Se tachan Bueno Tú pintas Y tachan los rotuladores Es que es rollo Por la estética Una isla tucana Pero luego que se escriban En las cartas Mira, esto Eso Eso hacía falta En el barquídex Esto hacía falta En el barquídex Es rollo Silver and gold ¿Era? Sí Mira Será por mapas ¿No me apuntaste En tu mapa, tal? Yo, what's it? Tengo Este Es el segundo Que más ganas Tengo de probar Y la bolsita Y las bolsitas Viene todo Este es el segundo Que más ganas tengo El tercero es fall Este es el segundo Pero al menos scrolls Creo, sí Yo creo Que es Estúpido esto No, no Ni de eso que era Ni nada Para adelante Yo sí que voy a meter Las cartas Ya está ¿Vas a enseñar algo más? No Vale No, de aquí no, no No ¿Algo más? Lo interesante es que luego En comentarios me dejéis Vuestro ranking De lo que os he enseñado Pues qué es lo que más os gusta No hace falta que me lo caí De los siete Pero sí que me digáis Pues el que más me mola es Tribajes Tráete una reseña Tráete una partida ¿Vale? Estaría guay Yo ya te digo Que este es Fall es top 3 Y Ribajas es top 1 Top 2 Y el siguiente Que viene por donde Orden es top 1 Así que lo voy a dejar por final Vale Que se jodan ¿El siguiente justo? Sí Pues así estamos Vale Dime cuál quieres Not for me Not for me Me imaginaba Ya sabes que aquí Belial somos los tontos De la Roland Raid Jugamos cualquier Roland Raid Hazme caso Cualquiera ¿Sí? ¿Este no? Ese no Vale ¿Quiere? El que nos escribieron De colaboración Este Venga ¿Quién nos explotó un poco la cabeza al verlo? Sí Se llama Caracas Caracas ¿Siete? Yo creo que ocho Los que cumple este año ¿No? Pese a tener tantos años en el canal Aún me sigue sorprendiendo Que una editorial Sea la que me contacte a mí Una editorial internacional Sí, claro Porque Bueno, no hablemos a Melón De las nacionales No, claro Pero Porque a lo mejor Que venga una editorial Como Combo Y me diga O como Brain Picnic Y me diga Hemos sacado dos jueguitos Toma, llévatelos Ya me parece más o menos normal Pero En un Spiel Que te digan Hola ¿Vas a ir al Spiel? Tengo un juego para ti Pásate por el stand Nunca hemos jugado Nunca hemos colaborado con ellos No No tenemos ni idea de nada La situación fue ¿Por Instagram fue? No, por email Enviaron un email Por email Es que encima por email Hola, somos Pepito ¿Cómo se llama la editorial? Tutubeado Kowali Tomas Kowali Este año Vamos a presentar Esto en Essen Nos gustaría Poderte Pegar una copia ¿Todo? Sería Posible que os paséis Por el stand Ya está Esas cosas a mí Todavía me siguen Explotando la cabeza Entonces le dijimos Mira Es un poco complicado Porque no tenemos Manía de ir No vamos este año Igual Bueno Este año Nunca vamos Entonces 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 Decimos Pero si tenemos Una persona Que se pueda pasar Todo esto La respuesta fue Tras mirar el juego Porque si no me llama Ya sabéis Que coger por coger Ya hemos pasado Ese Ese tramo Del canal Se quedó atrás Y bueno Lo miramos Y no voy a decir Que sea muy bonito Ni voy a decir Que sea la repanocha Pero Os lo enseño Si que mezclaba Lo suficiente Cosas que nos llamaron La atención Si Tema del oseteo Zona central Para elegir Losetas A lo quindomino Quindomino Si La estética No es bonita Pero tampoco Es de estas que digas Oh me explota la cabeza Me ha dado un ictus Entonces Estuvo lo suficiente Como para coger Y decir Vale Pues joder Ya que te has melestado En Oye quiero colaborar contigo Pues Vamos para adelante ¿De qué va? Ni idea Pero básicamente El rollo Pudurle Con Los animales Son un poco Los poliominos ¿Un poco qué? Un poco copiopega Si Hay una gamba O langostia Cocinada Además Hay una Una gamba Hay una capiquibala Una marisopla Un delfín A ver No está mal No es lo más bonito del mundo Pero O sea Por lo menos No me da un derrame cerebral Que ya es un paso Nada Tendremos que jugarlo El tema de loseteos Siempre nos convence Realmente Fall es un juego de loseteos Sí A ver qué tiene De más o de menos ¿Idiomas cuántos? ¿Content? Dos ¿Cómo que son dos? En francés Contenir Y en inglés Entonces son tres No Mira En inglés Francés Alemán Y netherlandés Holandés Claro Entonces esto es contento Preparación Cuatro Así bien Y también Mira Lo desfacilito Porque son Dos hojitas En 1799 Alexander von Buchtan Viajó Desde España Por eso no se escribe Porque dijeron Unos españoles Estos pringados No, no Estoy leyendo tal cual La temática Sí Alexander von Humboldt Búscalo ¿El qué? Viajó desde España A Sudamérica Desde Caracas El naturalista Anotó Su Primera Expedición Mayor En Hacia Landscape En El horizonte No Landscape es como Tierras Páramos Páramos Sí A los páramos De Sudamérica Tú puedes hacer Un mapa Mejor Un mapa De expedición Mejor Pues eso es el juego Vale Y este ancillote Porque mira Esta hoja La primera Es lo que viene siendo El La preparación Vale Primer turno Los siguientes turnos Final de partida Y la puntuación Que son Como Como puntúa Cada uno de los animales Parece Bastante sencillote Vale Pues habrá que verlo Y este Ceguali Ceguali Como hemos dicho Cero euros Nos lo cedió Totalmente Gratis La editorial Vale No El siguiente Y el de arriba También Vale Saldrá en español El amigo Alexander Von Kastel Ni pute Vale Este que voy a enseñar Ahora Salió rana Nosotros Escribimos A la editorial Para pedirle Un juego No Yo hablé De un juego Que lo sacaba Blue Orange Y dije Bueno Este Nos flipa Pero Solo lo nombro Porque Lo va a traer Una editorial En español Seguro Esa editorial Vio eso Y dijo No No lo vamos A tener En la feria Pero si presentamos esto Lo queréis Y fue como Vamos a buscar información Y lo vemos ¿De qué estoy hablando? De Mevo Mevo Siempre trae Los Next Station Trajo en London Luego trajo El Tokio Y este año Presentaba Blue Orange En París Nuestra idea Era hacernos con él Pero Salió rana Salió rana Porque 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 dependía De que Mevo Lo traje solo Seguramente Lo traigan No lo confirmaron Pero No lo traerán Pero no En esta presentación Estaban presentando Su juego De este año Que es Floresta Floresta Un juego Que viene con Las malditas pegatinas En español Inglés Sí En español Alemán Y portugués Sí Y que el autor Fue de los Y pesa Fundadores ¿No? De Mevo O el primer Contrato que tuvimos El Nuno Santos Sí En Córdoba Nuestro primer Córdoba Fue Fue Lo corto O lo quito Chicos No podéis pedir Salir Porque habéis salido Justo antes Del directo Floresta Juegos de los Etes También Pues es No sé Pero pesa Como un muerto ¿Cómo se ve Si no Que pesa un muerto No queréis Se está abriendo Toda la caja Que se abra Que se abra Os estoy Os estoy comiendo La teta Vale En cuidado con eso De cerrar así Que te pegas un pellizco Y la liamos No Floresta Sale un lince Sí Es muy bonito No sé ¿Siguimos? Es bonito Sí ¿Me pones en la cenita? Sí Siempre sí ¿Por qué se ve Como tan de lado? Porque no estoy En el centro Ya pero da igual Bueno Dale Libreto de reglas A ver Me doy las traducciones En español Alguna palabra Se le escuela siempre ¿Vale? Alemano Reglas portugase Y las hojas de judan Vale Vete sacando Y leo yo un poquito Por lo menos ¿De qué va? ¿Cómo se llama Esa mata de pelos? ¿Loki? Era Ya estaban los dos Pues La mata negra Es Loki La mata negra Es Loki Y la otra Señorita bigotuda Tú Sí Tú La barba Era Silvi Vale Mira hasta arriba Ya por lo menos Te he comprado un lince Vale Este Información Tampoco lo hemos comprado Ni pagado nada Es 100% Cedido por la editorial ¿Vale? Os leo Bienvenido a Floresta Un juego de mesa competitivo Ambientado en el centro de Portugal Sumércate en el cautivador mundo De la gestión forestal Donde los jugadores luchan Por conseguir el mejor uso del bosque Mediterráneo Mientras combaten Los recurrentes incendios forestales Planta árboles Consigue puntos en diferentes lugares Comenta el turismo Cuida los árboles locales Recoge madera Y devuelve el lince a su hábitat Construye torres de vigilancia Para controlar los incendios Plantando árboles Estratégicamente cerca de ellas Cada decisión Influye en el destino del bosque El juego se desarrolla En varios tableros Cada uno de los cuales Representa montañas Bosques O caminos A través de la naturaleza En cada turno Los jugadores Eligen una carta de su mano Y aplican su efecto Colocando un árbol En uno de los tableros Deben plantar árboles Estratégicamente Para crear un ecosistema Sostenible Mientras al tiempo Toman medidas Para prevenir Y combatir Los incendios forestales Superarás a tus oponentes Y te convertirás En el último guardián De este precioso ecosistema Los textos escritos De esta manera No son reglas Los amarillos ¿Vale? Por lo que no es necesario Leerlos Para entender el juego Solo son breves descripciones Temáticas de cada uno De los lugares Del bosque Y otras informaciones En partida De dos Tres jugadores Hay algunas excepciones En la preparación Que se indican Adecuadamente Con iconos De un mipel Con un dos Y un mipel Con un tres ¿Vale? Lo que me raya De este juego Es que las ilustraciones Son como muy realistas Sí Que no sé si es bueno O malo para el juego Siendo tan real De que lo que tienes que hacer Es preservar La fauna Y tal Puede ser Que te ayude a meterte O no Pero es muy realista Realista bien No es realista En plan Transforming Mars Un puto asco de cartas ¿Vale? Mira Joditos Estos son los árboles Que has dicho No se ve el cariño Hay árboles diferentes Sí, sí se ve Eso Aquí tienes a los linces Aquí tienes Yo creo que son maderas Estos son joditos Y los Estos son cuatro dados A ver No os voy a decir Que es un juego duro Porque no creo Que sea un juego duro Pero el manual Son Esto es un camión El jugador Tiene un camión Son 19 hojas Es cierto Que todo Viene con ilustración Y bien Ejemplificado Y explicado ¿Vale? Pero no dejan de ser 19 20 hojas Para que lo tengáis en cuenta No tiene mala pinta No tiene nada de mala pinta Tiene un dadito rojo De madera Sí Eso es para Lo he visto Pero ya no me acuerdo A los tableros ¿No? Para las posiciones No tiene ninguna mala pinta Y luego tiene Cartitas Del lince Este es el de Jodernicia Mira A esto te refieres ¿No? Sí Bombeiros Bombeiros ¿Ves? Es como una ilustración Muy realista Sí No está mal Pero A ver Si entra bien Para el juego Yo creo que sí Yo creo que sí Está guay ¿No? Sí, porque es muy realista Pero se nota que es ilustración ¿Sabéis? No es como un terraformismo Que es una ¡Mierda! Vale También le tengo ganas A ver Realmente Lo que hemos cogido Es porque tenemos ganas No ha habido Ninguna cosa Que diga El único Que puede ser Un poco más raro Creo yo Que es el Caracas Pero Cuando vimos El mecanismo Tipo El juego Casi Soulout ¿No? Sí Y El juego Top 1 Para mí ¿Cuál queréis ver? Gordo Venga Vamos a ver Gordo Cuando lo vea la velia A ver Si ¿Es el gordo? Aquí lo tenemos Pigarden Juego De gestión Sí Porque además Quintelope De De gestión A lo Eurogame De 2 a 4 90 minutitos ¿Vale? Ya no es filler Como hemos visto De Córdoba Esto ya Tira Un euro Con todas Sus letras Aunque sea sencillo Pero Son 90 minutacos Esta Fue Colaboración A ratos Los hicieron Un descuento Muy tocho Sí Casi El 50% Creo que valía 55 pavos En la feria Y nos lo dejaron Por 30 Puede ser Este fue Tee Garden Eh Tee Garden 30 euros A mí el tema No me cuadra Eso A mí el tema No me cuadra Pero me gustaría Probarlo ¿Qué pasa? Me llamó Mucho La estética Y Ábrelo Eh Otra De las cosas Que me moló Es que Obviamente Es De Cultivar De A los Ceylon Y esto que tenemos aquí Es Mientras pasa viendo Tee Garden Promo Me encantan estas cajas Es piel Offensive ¿Por qué? Offensive Eh Mucho Inglés Dame las tijeras Alemán Albi Albi Ya hay Cosas en español De Albi Había otro juego De ellos Que era El rollo del mar Y tal Que No hubiese estado Mala Traerlo también No Toca Pero Al final No quería Meter más Jaleos Albi Son Los mismos Que Carac Es probable Que Alguna Editorial En español Se anime Y estos son Promos Tee Garden Promo 10 euros Rabat Contiene 100 promos Caravan Cards Mezcla 5 Puedes ir a abrirlo 5 ¿Qué? Has dicho 100 promos ¿Qué dice esto? Mezcla 5 cartas Promo En la parte Inferior Del deck De cartas Caravan ¿Qué? En vertical Menos mal Parece ser que la gente Está entrando un poquito En raza Hay mogollón De trocar ¿Me pones la cinta? No Te pongo en zoom ¿Esos son los tableros de jugador? Sí ¿Un manchu? Mejor Porque como También lo tengo que hacer yo ahora Pues A ver La estética Me llama mucho la atención Que me montes un T-Garden Con tonos rosados Me explota la cabeza Lo que viene siendo la iconografía y tal Me flipa Pero las caras De talasémicos Uff Son un poco raritas Pero bueno Son solo 4 caras Y ahí está El tablero central Que es donde realizaremos la plantación ¿Chiquitico? No es grande Chiquitico no Por el culo no me cabe Creo que puede ser muy guay Este creo que fue de los primeros Que me dieron O el que más me dio en los ojos Cuando estuve haciendo el repaso Me viene insertito Si todo va bien Para que quepa todo Vale Y allí arriba ¿Qué hay? Pagodas Oh pagodicas ¿De qué colores? No me jodas Naranjita Tipo coral Tipo coral O tipo teja Es coral ¿No? ¿Verde? Verde ¿Azulito? Verde Y amarillo Nada, verde Y tú el coral El mojón de pato No tiene mala pinta No sé de qué va A ver Sí De plantarte Aquí hay unos marcadores Sí Negros A ver si os leo un poquito Aunque sea Y tiene las pagoditas Y tiene los chinitos Buf Esto ya tiene Y los marquitos Esto ya tiene Tía, tío The shark Picks Los Picos dentados The shark Picks Se traduciría como Picos dentados Los picos Me lo invento Los picos dentados De las montañas De Yunnan Han Empezado A Volverse Verdes Con una Peculiar Con una planta Peculiar Whisper Es susurro Claro Whisper Speak Whisper Es susurro Entonces Speak Es decir Dicen las lenguas ¿No? Sí Realmente es una frase hecha Sí No tiene traducción literal Se habla De Un secreto a voces Whisper Spear Vale Que tiene propiedades Miraclosas Miraclus Puede curar Puede curar el cuerpo Y Vigorizar El alma No es una Maravilla La No es No es una maravilla Pues este manual Me va a gustar De la hostia Ya te lo digo Este utiliza inglés Bien hecho Inglés cerrado ¿No? Inglés bien Inglés bien No, no No me da la cabeza Gente No lo puedo leer No me da la cabeza Interesante Como poco Tenta uretes Ni tan mal Como he dicho De 2 a 4 90 minutitos Lo colocan Vamos Básicamente Es Toma El Ode macho El challenge El reto Toma el reto Y E intenta Extender La expansión De este De este Extraordinario De esta Extraordinaria Planta A través De la Gran China Ambillon Y sus alrededores Pigarden Visto Venga Vamos con el Subjet Mira este Este Pareja lúdica Le podríamos preguntar Que tal Porque creo que lo jugaron Allí Creo que lo jugaron Con Guille Y con Tal Lúd Lúd Lo que si Lúdica Igual son Lúd Este fue Comprado Si mal no recuerdo Este No y el que Falta también Lúd Traen 28 28 De Gigamic Ya hay juegos De Gigamic En español Por ejemplo El Acrópolis Que lo trajo Mevo Que Es De Gigamic Y esto Entiende Que son Las promos Son Unas Losetitas De Catapulta En blanco En azul En negro Y en rojo Nuevos escudos Durante el juego Tú puedes usar Este escudo Cuando tú coloques Un vikingo Tú puedes Colocarte un vikingo En cualquier espacio De recurso Sin coger La cantidad De reglas Vamos Sin seguir Las reglas Puedes coger Así ¿Lo vas a abrir? Sí Es el autor ¿Es el autor? De Abyss E ilustrado Por Nayade Que hay ilustrado Por Nayade Que siempre Me suena Y hablo de ella Bien Pero no me acuerdo De ella Dando por supuesto Que es una mujer Que siempre decimos lo mismo Abyss Conspiracy Bien Bien Micrópolis Kanagawa Hostia ¿Es el autor? Sí No es bad A ver No son Top 1 De la BGG Pero no son juegos Nada malos Abyss mismo Flipo Y el Conspiracy Aún sigue En ludoteca O sea Ojepe El carnaval Bueno No hemos jugado Es que me sonaba Charles Zeval Nayade Nayade Es que no me sale el nombre O sea No me sale el El juego Y si me decimos Nayade Es de Wuhan ¿Eh? Voy Dos manos Uy Que aquí artista No aparece Nayade ¿Qué? ¿Qué no aparece? Eh Xavier Gunefin ¿Qué? Sí ¿Me estás trolleando? No Me han parecido otra persona Nayade Es hombre En Zombieside Había hecho Algunos Special Guests Uy ¿Qué? Nayade ¿Cómo me gusta este hombre? Es un hombre ¿Qué más ha hecho? Es un hombre Es que Nayade suena como a Rule Vendors Suena como a mujer, ¿verdad? Es un hombre Que yo digo Nayade Sobek Sobek ¿Cuál? ¿El de dos? Sí No es mal Eh Ya pero tenemos ¿Por qué te lo pones por GRLIS? Está por GRLIS Snow Eh Princesa Jin Princesa japonesa Bueno A ver que vamos No está nada mal De ilustración Elena Podemos continuar Kimono Gracias Seasons Hay un juego Yo creo que es el de Princesa Jin Que lo tenemos Lo tenemos No Xavier El nombre es ese tal Xavier Que había dicho Sí, eso es Xavier Gunifei Durin Aka Nayade Aka Es como Mijael o Dimitreski Aka Demiko Correcto O como Aka Ingolem Sí Javier 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 Pobrecito con lo que le quiero No sé qué Y nunca me acuerdo de su nombre Solo Ingolem Javier Ingolem Javier Ingolem ¿Te enseño? Venga pon Pon One of the game Va de vikingos Va de vikingos Toma Eso para ti Sí, sí Tú no vayas el que te dé Urticaria Sí Tablericos En Luz Tú necesitas Joder Me jode tanto Leerlo en inglés Saber lo que está poniendo Y no saber decirlo en español ¿Cómo puedo ser tan subnormal? De que alguien me diga esta frase Lo entienda Y no sepa reducirla Bueno Lo entiende Tú has resgasado En Luz Tú necesitas Gather Recoger, ¿no? Recoger recursos Y capturar edificios Para mejorar Tu Fior Más maderita Completa Tus Barcos Fill Es, ¿no? Rellena Sí Y completa Tus construcciones ¡Qué bonicos! Para ganar puntos de victoria Almacena El máximo de riquezas Y tú serás coronado Yard of the Vikings ¿Vas a jugar con Gris? Sí Con Gris Con Gris de campeones Oye, pero no tires Mira, y bolsicas Y una bolsa, mira Qué guay ¿Qué bolsa? La mecha a bolsa A Rian La mecha a bolsa No llego Dame la bolsa Que si no no puedo guardarlo Lastimos justamente Juego De Tablero común Y de tablero personal Vale Tenemos ambas cositas ¿Vale? Nosotros nos vamos a ir moviendo Con nuestros vikingos Por aquí Recogiendo recursos Para luego hacer nuestras construcciones Y nuestras mierdas Y aquí es La broma La broma La promo Que nos permite tirar las cosas A los vikingos así Para que vayan a otro lado Pero Tened en cuenta eso Tenemos una zona central Donde nos vamos a dar hostias Y la colocación es por adyacencia Sí Cuidado con esa gestión Y luego la nuestra propia del tablero Vale Y como veis Si sencillito esto Me lo preparo en Veinte minutos ¿Para mañana? Medio hora No ¿Para mañana? ¿Cuándo? Si trabajas Cuando vuelva Cuando vuelva Tenemos que jugar el PES 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 Me extraña Me extraña Que cuando lo recogieron No hubiese hecho Solao Porque yo creo Que la mayoría De medios Creo Nos hemos hecho Echo De este dos manos Para empezar El autor Creo que es El mismo Que Bújalo Creo que es un buen autor De juegos de la mesa Sí El de Raza Arcana El de ¿Está blandito? El de Raza Arcana Y este debería de llegar En español Siendo la editorial Madre que es Como era independiente Del idioma Dije Yo esto lo quiero ¿Por qué? Porque es específico De Dos jugadores Este Chuhan Dije ¿Cómo no va a ser específico Si se juega A dos manos? Claro Tomás Lehmann Cajita Pequeña Ilustración Not bad Lo mismo está hecho Re cercana Duo Ya hablaremos Ya tengo Si quiero hacer un vídeo Hablando de 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 las cosas Duo Que se están poniendo Ahora de moda Vale Re cercana Dice Reims Dice Reims Dice Reims No caigo A ver Si me voy a poner No, no caigo No En el hilo de venta Que está Race for the Galaxy Yo creo que es un juego Que nos podría gustar Pero Pandemic Zona cero No Hot Hot Zona cero Zona cero Re cercana Re cercana Es un juego Muy bueno Pandemic The Cure The Cure The Cure Buen grupo de música Estado de emergencia Estado de emergencia Me suena Pero no sé Que es Pandemic Ahora Roll through the ages Pandemic en el laboratorio A verdad A verdad Hay un también Que se come un coche Si Es de Matagot Pero bueno Básicamente Re cercano Es de Matagot Y hay una cosa Que me está rayando Y es que no pone Ilustrador Y sus ilustraciones Son muy No sé cómo decirlo Qué bonito es la caja Vale Este fue 22 euros 22 euros Vale No les voy a decir Que sí Ya Pero A ver Suhan Tom Lehmann Vale Me importa una mierda Esto A ver Es mentira Me importa mucho Pero no me lo puedo leer Qué es esto Me estás diciendo Que todo esto Es histórico Y guías de campaña Uff No vamos a jugar tanto Reglas Introducción Suhan Es un card game De intriga Dinástica En la Antigua China Antes Y durante La contención Suhan 206 202 Antes de Cristo Dos clanes Elhan ¿Cómo se llaman los clanes? ¿Eh? ¿Cómo se llaman los clanes? Onehan y Suhan Los clanes Elhan Y Chu ¿Quién? Dios Es que es como Muy rollo estética ¿Qué? Tiene mucha Dependencia del idioma Un poco Pero porque será Esas serán las Las de campaña Karim Puede ser Serán las de campaña Es como Muy tequen ¿Sabes? Las ilustraciones Fan Chu Advisor Han Advisor Mira Todo va con iconografía Si lo quieres enseñar Sí puede ser Enseña Enseña Jibu Liu Qi Chaujin Por eso te digo Que lo mismo Es esto Que he visto Es que aquí te pone Te cuenta la vida Chauhi Situación Histórica Dos hojas En inglés Con un mapa A lo A lo Del libro de historia Que te caga ¿Sabes? Qué bonita Mira Liuzi Fan guay ¿Quién es quién? Kaozen Shenping Fan guay Fan fin Han chin Jibu Liu Bang Don Yu Liu Di La que te ha gustado a ti Es mi prima Liu Di Mira Liu Bang's wife Es la Mujer de Liu Bang De Liu Bang Pues del más feo Desde la portada De ese Muy feo Hombre Tiene cara de De muy feo De haber pasado Una mala vida Penurias Penurias Mire El dragón Mira un dragón Pero es cartón No O es plástico Aquí El 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 Troquel Lo has dicho que era tú No Pero es cartón Sí O es plástico Es que suena Es troquel Es que Es más grande El libro de Historia El preludio Game Setup ¿Ves? Campañas Históricas De preludio De 207 a 206 ¿Qué pasa? Que no cabe Pero que mierda De juegos este No cabe la caja Montada Ah sí Justita Si esto cabe aquí Sí Cabe justita Arras La contención De 206 a 202 Ahí está No hay Dextroquelado Ninguno No hay Soquel Vamos Es un juego Específico Es un juego Específico De dos jugadores Donde nos vamos A dar Retrañas Como buenos Chinos No sé Si irá Por bazas Las cartas Tienen varias Habilidades ¿No? Por iconografía O sea que Habrá que ver Cómo Cómo se juega es el top 1 porque me llama en todos los aspectos, tanto temáticamente como estéticamente y siendo un juego específico de Dorotecarlos pues puede ser muy bien y al abrirlo y ver el libro de campaña pues he sentido un poco de malestar general también, y haya podido quitar de ser el top 1 os lo confirmo pero bueno, por lo menos ahí está estos son los 7 los 7 elegidos he dejado esto fuera el look tiene buena pinta también el ribaje creo que ha superado al chibuján así de repente al dos manos, por lo que sea por lo que sea tengo buena pinta por lo que sea, y ya está gente, no tenemos más ese es nuestro ring de este ¿te parece poco? me falta un salfior de los que no llegaron o de los que quitamos de la lista fueron el salfior la expansión de Barcelona el Babylon te acuerdas que también pero tenía un problema de stock hay uno que quitamos también de la lista pero se va a poder encontrar el T-Macha no, no me voy a ningún lado la expansión de White Castle ah, sí pero, ¿cuándo llega? no sé de dos si llega me parece bien me puedo poner el día mañana, hoy no lo sé mañana y ya está gente esto ha sido nuestro botín de Essen sí tengo ganas de meterle mano a un par de cositas y ya os iremos contando lo que os he dicho dejadme en comentario pues cuál es el que más os llama la atención o si hay algún tipo de vídeo o formato o contenido que queréis ver de alguno de ellos en concreto ¿no? sí y nada más y el tiempo que tengamos también para ponernos con ellos como siempre y ya está y si vosotros habéis traído algo de Essen os han traído o habéis pedido o habéis podido ir vosotros y no os dais más envidia todavía pues lo ponéis en comentarios sí si conocéis de alguien que tenga un Shelfield que no quiera pues en vez de en comentarios me escribid directamente por redes sociales por DM ¿vale? y para adelante y ya está hasta aquí el la apertura el botín de Essen y ya está y nos vemos en el próximo vídeo de mi inventopía hasta luego adiós gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día si tú también quieres hacerlo apóyanos en nuestra página de Tipeee y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y si tú también nos vemos en la próxima la próxima y si te ha gustado el vídeo